Quiero felicitar a la Congregación Mariana Trinitaria por estos 24 años de servicio, de labor social. Es de reconocerse que gracias a sus acciones, hoy en día es una realidad. Miles de mexicanos han mejorado su calidad de vida. Es por eso mi compromiso y mi admiración para esta organización.